Integra Salud Ocupacional es calidad, profesionalismo, experiencia. Su empresa está segura en nuestras manos y sus empleados tranquilos disfrutando de las garantías que otorgan las leyes. Porque nuestra filosofía es ética y verdad. En Integra Salud Ocupacional todos los servicios están en alianza con profesionales. Porque la salud ocupacional en las empresas ahora y siempre será lo primero. Ubíquenos en la calle 10, número 1401, oficina 301 del Centro Comercial Andalucía. Y hoy en la mira, el anuncio de visita o caña de la directora del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Gina Parodi, el próximo 18 de octubre. La idea es proyectar la construcción de una nueva sede en los talleres del Instituto Técnico Industrial para mejorar la oferta del Sena a los habitantes de la ciudad, la provincia e inclusive a los habitantes del sur del Cesar y sur de Bolívar. Como se recordará, el lote donde funcionaban los talleres del colegio son de propiedad de la Gobernación del Norte de Santander. La funcionaria también visitará el Tecnoparque al que se dará un mayor impulso. Se prevé que al evento asistirá el gobernador del departamento, Edgar Díaz, y los alcaldes de la provincia.